Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández de Criunaudiófilo aquí en la ciudad de Puebla. Pues les cuento una historia. El vecino de mi abuelita, que también se dice o cree ser audiófilo, se encontró en un lugar ahí de chacharas. Chacharas, aquí en México le llamamos a cosas que venden en los tianguis ahí regadas, ¿no? Que las venden baratas. Entonces, se encontró esta pequeña consola, ¿sí? Es de la marca Behringer. Si se pronuncia así, es Behringer. Entonces, le llamó la atención porque tiene la opción para conectarle un micrófono para mezclar dos entradas de audio y tiene su ecualizador en cada una de las entradas y puede desactivar o desactivar el micrófono. pero lo más interesante es que es un amplificador de audífonos, tiene salida de audífonos y tiene un DAC tiene un DAC, el cual se conecta, vean, a través de este puerto USB a la computadora. Entonces, el vecino de mi abuelita vino y me dijo, oye, yo me encontré este, es el modelo Zenix 302 USB y tiene un DAC. Realmente será un DAC de alta definición, como para poderlo ocupar para escuchar música hi-res. Entonces, se lo dio a mi abuelita, mi abuelita me lo dio. Me dijo, mijo, chécalo a ver si de veras este tipo de experimentos pasan la prueba del hi-res como fue con mi computador. Entonces, bueno, no te despegues del canal y vamos a ver las conclusiones de la revisión de un equipo como este. Ok. Saludos. Saludos. Bien, estamos aquí frente a nuestra consolita, a la cual le vamos a hacer las pruebas. Y bueno, aquí tenemos la entrada de micrófono, una entrada que le llama línea, second track, una entrada también que le llama pista 2 y esta es la salida. Aquí tenemos micrófono y audífonos. Aquí tenemos una perilla que es de ganancia. Tenemos la frecuencia baja y alta, un paneo para izquierda y derecha, el volumen del micrófono. Tenemos un selector de línea USB, si quieres que la señal venga de la USB o de la línea, con este botón lo activas. Igual tenemos balance y frecuencias bajas y frecuencias altas. Y aquí una perilla de control de ganancia. Y aquí tenemos el volumen maestro y el volumen de los audífonos. Se conecta a través de puerto USB hacia la computadora. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos la prueba? Primero, con mi computadora vieja, esa que no todos les gusta, que sí recuerdan en el video de introducción al high-res, esta computadora, su DAC, llegó a generar armónicos de 79 kHz. Y tenía calidad 24 bits, 192 kHz. Si no has visto ese video, te invito a que lo veas. Se dice todo lo que no te han explicado de high-res. Y es una introducción al video que estamos esperando realizar sobre las señales digitales. Ok, entonces, vamos a ocupar esta misma página, que en verdad yo se las recomiendo. Ya no faltó el que dice, no, eso no es de audio profesional, y yo que tengo tantos años de experiencia, y cómo es posible que me pongas una página en internet, cuando hay software dedicado, y que... Ya, ya ven, no hay cuates que se quieren lucir. Bueno, entonces, esta página, yo se las recomiendo porque efectivamente sí pueden probar señales de audio, y con buena definición. Y no estoy hablando por hablar. Tengo aparatos que están comprobando que realmente esta página tiene buena definición. Ok, bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer con la computadora es conectar el dispositivo. Ya está conectado aquí y ya hacia allá. Y bueno, vamos a ver primero cómo lo detecta la computadora. Entonces, entramos aquí a configuración del sonido y lo detectó como USB audio codec o codec ahí está codec de USB. Entonces, le picamos aquí dos veces y aquí en opciones avanzadas aquí vemos hasta dónde va a llegar. Y bueno, pues lástima por el vecino ese vecino porque ni siquiera llegó a 24 bits se queda en 16 bits entonces el DAC que tiene interno solamente soporta 16 bits hasta 48 kilohertz y lo marca como calidad de DVD entonces marca tres calidades calidad de radio que a nadie le interesa 16 bits 32 kilohertz luego calidad de CD que es 16 bits 44.1 kilohertz y calidad de DVD que es 16 bits 48 kilohertz entonces vamos a seleccionar esa salida la de calidad DVD y que es la que va a aparecer en la página de el generador de tonos para los que no han visto el video o no saben cómo es la página cómo se llama la página ahí dice online tone generator sale es chistoso como en el video anterior varias personas aún poniéndoles la dirección poniéndoles la imagen me escribieron mensajes diciéndole cuál es la página pero bueno perdón entonces ahorita vamos a reproducir a un kilohertz ahí está mil hertz los que no saben K es el múltiplo de mil entonces por ejemplo un kilogramo son mil gramos ¿no? un kilómetro es mil metros entonces en este caso de los hertz un kilohertz es mil hertz por eso escribí mil bueno entonces vamos a probar la onda senoidal le voy a poner play ya le puse play y vamos a ver el osciloscopio y miren lo que les decía no está mal la onda o sea la dibuja bien solo el voltaje voy a hacer la prueba a un voltio le voy a le voy a mover aquí la ganancia miren lo voy a mover hasta que sea un voltio o cercano a un voltio ahí está y la señal tiene una onda una una pero una frecuencia de un kilohertz ¿ya vieron? entonces pues va bien y aquí podemos ver que ahí me está estorbado en el cable que tenemos una componente aquí está la componente de un kilohertz déjenme ver a ver vamos a ver el cursor ahí estoy en un kilohertz ya moví el cursor a un kilohertz y no está pasando la prueba de la onda senoidal entonces malito este este dispositivo miren aunque la onda se ve estable ya la vieron no se mueve vean su componente y aunque no tiene distorsión armónica es esta pequeñita vean como se mueve no la está manteniendo a ver le voy a subir el volumen a ver si no me sigue haciendo algunas cosas y si vean se alcanza a ver como se mueve si verdad entonces la 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 componente fundamental está oscilando eso pues a los amplificadores que les he mostrado no no se ve entonces reprobada y bueno ahora vamos a cambiar a la onda cuadrada entonces vamos a poner el stop le vamos a poner onda cuadrada y les recuerdo que en mi computadora llegamos hasta 79 kilohertz y bueno ahí ya está la onda ahí ya está la onda y a ver vamos a ver espérenme que estoy haciendo unos ajustes para poderse mostrar ahorita espérenme calma ok hasta esto no sé por qué lo veía yo más más intenso esto ok ahí está la onda cuadrada entonces la onda cuadrada no está completa le faltan armónicos entonces para saber cuántos armónicos está formando esta onda simplemente hay que contar las crestas de abajo a partir de la primera hay que contar y son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 crestas hacia abajo entonces esta onda solamente tiene 9 armónicos vamos a contarlos entonces son la fundamental y son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 armónicos solo soporta 9 armónicos y el último armónico es de 19 kilohertz si ahorita hice la configuración para calidad DVD para que lo sepan la calidad de DVD es 23 kilohertz como frecuencia máxima la calidad de CD es 21 kilohertz como frecuencia máxima y ahorita aunque está configurado como calidad DVD nada más me entregó 19 kilohertz vale entonces el DAC que tiene este aparatito nos funciona para high-res incluso si le pones un compact disc no te va a elevar al nivel de escucha de la grabación de un compact disc vale entonces bueno para le voy a decir a mi abuelita que le diga a su vecino que no le ande buscando tres pies al gato porque si se quería ahorrar una lana este porque ya tenía este dispositivo y quería ver si podía reproducir música en high-res pues la respuesta es que no entonces que mejor vaya al mercado de chácharas y trate de venderla y mejor se compre un DAC de verdad bueno espero que te haya gustado el review fue muy sencillo muy simple y bueno nos vemos en unos momentos porque vamos a echar un review de un amplificador Kingwood un poder Kingwood saludos un 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 un